Hola, soy Lena. Hoy voy a cruzar el puente más difícil, más peligroso del mundo. Acá está la escalera. Y se sube por acá. Y es muy difícil de cruzar. Acá voy caminando, camino, y acá hay un árbol que es fácil de agarrarse. Y si me suelto, me voy a caer. Y luego en el puente, llega un momento donde, cuando hay que, cuando se corta. Es acá, así. Y hay un puente mucho más fácil de hacer, que es ese. Fin.